Esta reunión está grabada. 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 Nuevamente, muchísimas gracias por ser parte de esta gran iniciativa que, sin lugar a dudas, marca la diferencia en nuestras entidades. Muchísimas gracias y éxitos. Muchas gracias, licenciadas, y por sus acertadas palabras. Así que vamos a dar a inicio a partir con Ricardo Quiroga según la agenda de hoy. Hablando de lo objetivo. Ya. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Ahorita valdría la pena que supiéramos quiénes estamos dentro de la reunión para esto. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres? Primero, el agradecimiento a la organización, a Rocío de Edry, a Elvis y a todos, Emilce, Francisco y todos los que están ahí detrás de las bambalinas haciendo que esto sea posible. Eduardo también, Ana, Valdés, desde Secretaria de Nail. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es, va a haber un simulacro regional de junio, en la mitad de junio, y ese es el simulacro que lo que pretende es simular un desastre en cadena, en cascada. Y la idea es que veamos ese ejercicio con enfoque sistémico. Sistémico implica varios pasos. Uno, que vamos a tener que entender qué escenarios se plantean para el simulacro, qué productos de información geospacial son necesarios para tomar decisiones. Ustedes, los tomadores de decisiones en las agencias nacionales, la idea es que tengamos una conversación colectiva, más que un entrenamiento en este momento, es que discutamos entre todos qué necesitamos saber para entender esos escenarios. Si se diera ese terremoto que se está planteando en el escenario, ¿qué tenemos que saber nosotros y qué mapas tenemos que realizar? Si eso se suma con una tormenta tropical, ¿qué productos vamos a tener? Si esa tormenta tropical deriva en inundaciones, ¿cómo vamos a levantar información sobre esas inundaciones? Y aquí empieza a complicarse todo si vemos que se plantea un escenario de una crisis de salud con la viruela del mono y otra serie de eventos en cascada. Esta es la invitación, a que pensemos estos escenarios entre todos. Vamos a hacer varios talleres de aquí a junio y la idea es que entre todos vayamos construyendo esos escenarios y nos vayamos, sobre todo ustedes que somos expertos en las agencias nacionales, que nos ayuden a los que trabajamos en la parte de información geospacial, ¿qué tenemos que hacer para que ustedes tomen las mejores decisiones? Entonces, puede ser un mapa o a veces ustedes dicen, yo quiero saber qué población es, cuál es la extensión, esa es la idea. Entonces, ese es el objetivo general, llegar al simulacro con unos productos hechos, con esto como un estudio de caso que entre todos vamos a resolver y vamos a pensar, porque este enfoque sistémico es realmente la primera vez que lo abordamos. Y finalmente, la metodología va a ser una metodología de diseñarlo. Un design thinking es más o menos como decir, hagámoslo entre todos, pensémoslo entre todos, diseñémoslo entre todos, pensando cómo lo vamos a hacer. Lo va a liderar Rocío Vega, que está liderando el Urban Resilient Center, el centro de riesgo urbano, que está en alianza con la Universidad Estatal de la Florida, que está en Panamá, también con Cepredenac. Entonces, ahí lo dejo, esos son los objetivos, y la idea después de esto es que en la medida en que entendamos qué vamos a hacer, podamos ir ofreciendo a ICI capacitaciones puntuales. Si alguien quiere saber sobre radar para sismos, podemos trabajar esa capacitación para los sismos, y ir atendiendo especialidades en las agencias. Entonces, ahí lo dejo, muchas gracias, Envis, y le hago la palabra a Rocío, pero yo se invitaría a que hiciéramos una presentación de los que estamos para entender qué agencias están y todo. Sí, adelante, Rocío. Vamos a tener la agenda. Eso es lo que sigue. Ah, bueno, sí, sí. Gracias, muchas gracias. Entonces. Me emociono, yo me emociono. Sí, muchísimas gracias por todo este esfuerzo, ¿verdad? Con base, con base a las recomendaciones, ¿verdad? De las Naciones Unidas para la ciencia y la tecnología, la necesidad de fortalecer el sistema de alerta temprana, tener una mayor actividad en la investigación de desastre, y en el fortalecimiento de capacidades para dar respuesta, se recomienda o ha recomendado crear cuerpos transdisciplinarios de diferentes niveles, expertos locales, regionales. Estos expertos locales, regionales son, iniciamos por el lugar donde se encuentran las instituciones que gestionan, ese personal que son ustedes mismos. En esta directriz nos llena bastante de alegría o entusiasmo poder avanzar en esta alianza espacial por la región, que tiene muchísimas aplicaciones, como todos bien saben. Es muy importante que estemos instalando espacios de información de ciencia y tecnología geoespacial para la reducción del riesgo y la respuesta a desastre con enfoque, en este caso, en el tercer simulacro regional Panamá dos mil veintitrés. Contamos con la participación de las instituciones de SINAPRO de Panamá, COPEC, Honduras, DGCPC de El Salvador, SINAPRO de Nicaragua, CN Costa Rica, CN República Dominicana, con Red Guatemala. Se requieren discusiones entre ciencia y tecnología, entre los investigadores y los profesionales, ¿verdad? En este caso, nosotros que estamos metidos siempre en el proceso de investigar y también aplicarlo en la vida real. Y para que identifiquemos las brechas de la investigación y fortalecer esta relevancia, estas investigaciones, ante este contexto, es imperativo totalmente construir una serie de talleres, como ya lo había dicho y lo venimos mencionando, con nueva lógica de enseñanza, que aborde un enfoque central de usuarios, gestionador de información geoespacial, y que responda de manera sistémica los diferentes escenarios que se van a presentar en este tercer simulacro. Una mejor comprensión de la perspectiva de los usuarios también puede contribuir a asegurar la aplicabilidad directa de nuestra investigación y productos. En este esfuerzo que vamos a realizar, vamos a fortalecer la participación y contribución de nosotros mismos, los usuarios utilizando el método, ¿verdad? Design Thinking o diseño de pensamiento para generar ideas que centran su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios y consumidores de datos. Esto permite puntualizar sistemáticamente cada una de las verdaderas solicitudes que nacen al momento de los eventos de riesgo de desastre. A continuación voy a llamar a cada uno para que realice una presentación, no, su presentación personal. Vamos a buscar de acuerdo a la lista. Elvis, Elvis, un momento, por favor. Elvis. Sí, sí. Espera que Rocío te está pidiendo la palabra. Ok. Gracias. Aquí antes de ir a la parte donde cada uno se presenta, bueno, esto ya lo han dicho, básicamente es el resumen de lo que es el objetivo y el alcance del taller. Y esto es solamente para entrar en contexto de lo que van a ser los diferentes talleres. Este que estamos haciendo hoy y un poco con el enfoque que acaba de resumir Elvis, tiene la función de hacer el entendimiento de cuáles son los problemas que se suscitan alrededor de una emergencia, pero desde la óptica de cómo abordar eso desde el diseño mismo de la solución, que es hacia lo que queremos enfocarlo. Después va a haber otro taller en marzo donde se hace un proceso de ideación y realmente ya se definen cada uno de los abordajes que van a hacer ustedes con los escenarios que queden asignados por equipos de trabajo. Después en abril va a haber un diseño de prototipos de la solución para dar una respuesta operativa y que esa respuesta pues obviamente ayuda a los tomadores de decisiones y a los ciudadanos pues a entender el esfuerzo que hay detrás de todo ese compendio de información y productos de información. En mayo se hace una presentación y testeo de las soluciones que ustedes presentan y en junio se hace una retrospectiva en función de entender cómo fue el proceso ya una vez realizado el simulacro. Entonces, bueno, obviamente eso obedece a lo que han dicho todos, hay pérdidas económicas significativas y aquí, basado en lo que acaba de mencionar justamente Elvis, estamos hablando que hay inscritos 22 participantes, que son todos profesionales de los diferentes organismos de gestión de emergencias en los países que ya mencionamos. Aquí una frase que me gustó mucho que Elvis la puso todo el tiempo, que es una región unida para la reducción de riesgos y la respuesta a desastres y para entrar a la presentación les pedí que, no con tanta anticipación, pero que probaran el acceso a Miro, que es un tablero interactivo donde vamos a aprovechar para que ahorita cada uno se presente, nos cuente una expectativa y la escriba en el tablero que creemos que todo eso quede como registrado, que queda la trazabilidad de cómo iniciamos el proceso y después esa idea de cómo se fue convirtiendo en el tiempo y evolucionó en una solución. Entonces, ahora en este punto la invitación es a estar en el tablero. Como sé que de repente no todos se han inscrito, voy a ir ingresando y allí vamos a dar el espacio para como ahorita cada uno se presente. Entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a entrar al tablero para que podamos desde el tablero trabajar juntos. Listo. Entonces voy a pasar lista para que vaya presentándose cada participante. Claudia Roxana. Claudia Roxana. Carlos Rafael. Aquí Elvis. Un placer. Soy Carlos Rafael Méndez de las co-direcciones del SINAPRED Nicaragua. Un gusto, un placer estar bajo este proceso y ser parte de este equipo regional que estará dando todo, ¿verdad? Sus conocimientos para compartir experiencia también en pro de de estas medidas y o estas acciones anticipatorias que permitan reducir al mínimo los impactos de los eventos adversos en nuestra región. Muchas gracias, Carlos. Claudia, este, estás, porque mandaste mensaje en el chat. No. Danilo Juarros. Dice que todos los compañeros de Conred no tienen micrófono en este momento. Ok. Entonces, vamos con Edmond Antonio. En este momento Edmond se encuentra en una emisión ejecutiva que le encomendaron a última hora. Enis Valdés. Enis Valdés. Juan Carlos Alfaro. Alfaro. Sí, buenas tardes a todas y todos. Juan Carlos Alfaro Carranza, Comisión Nacional de Emergencias, Costa Rica, CNE. Este, como perspectiva del curso, bueno, aprender, ampliar el conocimiento, poder colaborar con los compañeros y compañeras centroamericanos y también cómo aportar desde la parte de las herramientas tecnológicas a unas eventuales emergencias y todo lo que también sea sumar y aprender y compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. José Carlos Domínguez. Danilo Cuarro dice presente, igual que Claudio. José, José, Wilfredo, Quedó. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es José Quedó e igualmente trabajo en la sede Sinapred de Nicaragua. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes nuestros conocimientos y estar a disposición para fomentar esos conocimientos técnicos, científicos de nuestra región. Saludos a todos. Gracias, José. José Luis Santos. Buenas tardes, un gusto, un placer estar en este taller no solo para aportar sino también para poder aprender ya que en la medida que nosotros, cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena vamos aprendiendo de los demás. Pertenezco a la Comisión Nacional de Emergencias de República Dominicana, el Departamento CIN y Sistema Integrado Nacional de Información con sus órdenes. Es un placer. Gracias, José Luis. Germay, Enrique, Cerón. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, yo soy oficial de prevención de aquí de COPECO, soy ingeniero civil, también tengo un técnico en sistemas de información geográfica, tengo experiencia en topografía y en vuelo de drones con fotogrametría y tal vez también aprendí a manejar algunas imágenes satelitales para hacer algunos procesos. Gracias. Dice Eddie, buenas tardes, sin la propa nada más. Claudia, no tiene audio, pertenezco a la GSMC de El Salvador. Siguiendo con Luis Villamonte, Luis Villamonte, Buenas tardes, Luis Villamonte, geógrafo de profesión, trabajo en la dirección de prevención y mitigación de desastres sin afro, panamá. Gracias, Miguel de Jesús Díaz. Miguel Augusto Gudiel. Gracias. Mario José Montoya. José Carlos Domínguez y pertenece a Copeco, presente. Ok. Melvin Esaú Rodríguez. Mi nombre es Melvin Rodríguez del Departamento de Reducción de Riesgo de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador. Uno de los objetivos es aprender y cooperar con ustedes algunos análisis de riesgo que pueden existir aquí en la región. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Ah, hoy sí, soy Claudia Asensio, pertenezco a la Dirección General de Protección Civil y estoy en el Departamento de Preparación y Respuestas. Ok, muchas gracias, Claudia. Pablo Bernardo González. Pablo González, SIC de Conred, es un gusto poder participar en el taller. Mi expectativa es aprender a realizar modelación sobre escenarios a partir de información proveniente de sensores remotos en caso de evento sísmico para aportar con productos cartográficos a la toma de decisiones. Gracias. Raúl Lescano. Raúl Lescano. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Raúl Lescano, pertenezco al Sistema Nacional de Protección Civil Panamá, soy el subdirector de Busca y Rescate, Tengo una muy buena expectativa de este taller, poder aprender a utilizar esta plataforma para que nos ayude a nosotros a agilizar más el proceso dentro de tanto la toma de decisiones como el simulato que vamos a tener este año. Así que muchas gracias y bienvenido a todos los participantes. Gracias, Raúl. Rudy Pérez. Sí, buenas tardes, mi nombre es Rudy Pérez, pertenezco a la Defensa Civil de la República Dominicana, especialmente a la Dirección del Sistema Integrado Nacional de Información CINI, estoy capacitado en el área de drones y nosotros hacemos fotogrametría para mapeo. Gracias, Rudy. Saúl Alonso Méndez Amaya. Muy buenas tardes a todos, Saúl Alonso Méndez Amaya de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador, pertenezco al área de la Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones. Gracias, Saúl. Sandra Saborío Pérez. Buenas tardes a todos, Sandra Saborío Pérez, trabajo en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Específicamente en la Unidad de Gestión de Operaciones. Como expectativa, pues, aprender, compartir conocimientos con todos y obviamente, pues, el poder tener la experiencia de cada uno de los que participan y de los que están a cargo del curso. Y, pues, todo es ganancia, aprender es ganar, así que creo que esa es parte de mi expectativa. Gracias. Gracias, Sandra. Aprender y enseñar a otros con también compartir todo. Wilmer Edgardo López. Él no tiene micrófono por los momentos, pero es arquitecto de aquí de COPECO, también es oficial de prevención. Oficial de prevención de COPECO de Honduras. Listo, gracias, Wilmer. Yudiar Morales. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yudiar Morales. Trabajo en el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá en el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres. Soy ingeniero civil de profesión y la verdad vengo con muy buenas expectativas para adquirir nuevos conocimientos y compartir los propios también con tal de contribuir a este nuevo mecanismo tecnológico para la prevención y mitigación de desastres. Muchas gracias. Como todos ven, todos los participantes formamos parte y estamos involucrados directamente en la tecnología y ciencia del objeto espacial. Así que este taller está enfocado a ustedes y para crecer y para identificar y mejorar cualquier tipo de conocimiento que necesitemos fortalecer para continuar vamos a escuchar el contextualizado aprendizaje en el marco del simulacro el estudio del caso de Sismo de Panamá de 1882 profesor Néstor Luque. El mirando que pasara ya estoy en el tablero ustedes pueden verlo antes de ya podemos ver el tablero y ya lo pueden ver verdad ahí veo que algunos están interactuando ahí no se asusten que a veces se mueven las cosas no pasa nada de hecho me divertí hace un rato viendo como se movían ciertas cosas un poco para poner en contexto ya lo decía son 22 llamémoslo así miembros del equipo de los diferentes sistemas de emergencia de los países hay 7 países representados en este momento en en actualmente hay 6 personas que estamos trabajando como parte de la tutoría inicial pero se van a ir incorporando empresas y otros más en la medida que identifiquemos donde podemos aportar mayor valor a la tarea que ustedes hacen en sus respectivas organizaciones un diagnóstico rápido es que de la encuesta que envió el BIS a nivel avanzado encontramos que hay alta capacidad en todo lo que son gestión de herramientas de campo para captura de información para ir a hacer algún tipo de inspección con un 32% es como la capacidad que en teoría ustedes se sienten más como confortables la otra que también es importante es la correspondiente a sistemas de información geográfica en general ya sea la visualización o el mapeo y además la parte de analítica pero entiendo que hay varios que quieren aprender más o temas de modelamiento y generación de automatización y como ya lo han dicho varios hay un número interesante de personas con un nivel avanzado en la gestión de información y captura de datos en campo con drones con un 18% que lo consideran lo manejan o lo gestionan a nivel avanzado y desde digamos el lado opuesto en donde hay mayor basado en las preguntas que se hicieron inicialmente como esas falencias y que parte del ejercicio también es un poco fortalecerlas es en lo que se denomina ciencia de datos o uso de Jupiter que son herramientas de automatización y modelamiento hay un 86% que es representado en 19 personas que dicen que tienen poco conocimiento en eso de todas maneras a nivel de drones es el segundo también y ahí es interesante porque parte de este ejercicio es que pueden conocerse y complementarse de hecho en la conformación de grupos la idea es que se hagan nivelaciones de conocimiento para que entre todos puedan aportar en los equipos y como a nivel intermedio vemos que no aparece allí pues que ahí hay un buen nivel como ya lo decía en lo que es SIC en general y uso de imágenes para sensores remotos listo gente entonces cuál es la tarea todos van a quedar habilitados aquí yo ya vi que algunos están empezando a llenar el tablero si se dan cuenta cada una de estas hojitas tiene el nombre de ustedes aquí están las 22 personas la idea es que donde está el nombre ustedes en la parte de abajo coloquen una expectativa no tiene que ser ahora esto es para que vayamos entendiendo como como e irnos conociendo de generar empatía en el grupo entonces por ejemplo Sandra Sandra me va a decir ella lo dijo sus expectativas aprender aprender al 200% así que ahí va a ser y Sandra además dice ¿sabe qué? les quiero compartir a los que están acá un vinito y de bienvenido una copita de vino esto lo van a hacer con calma no va a ser ahora pero por favor dense el paseo lo otro que quiero que empiecen también a trabajar es ¿qué pueden ustedes aportar en el grupo? porque curiosamente y ahí les he dado Ricardo una de las de las cosas que vimos que que también es alta en por ejemplo poco conocimiento de las personas es en el uso de plataformas que proveen datos datos en tiempo real y cómo esa información se puede consumir dentro de cualquiera del software aplicaciones que se vayan a usar así que ahí tenemos una oportunidad y ya veo que usted puso como que una de las cosas que se puede aportar al grupo son datos instrucción y conexión con científicos de NASA lo cual pues es maravilloso y por ejemplo tenemos otras personas que nos pueden aportar datos lo cual también es maravilloso ¿qué más tenemos en el tablero la oportunidad de que nos cuenten en qué quisieran fortalecer o reforzar su conocimiento cierto tenemos otro tablero interesante bueno otra de la parte del canvas donde vamos a decir para lograr eso que por ejemplo cuál es el desafío el desafío puede ser que no tienen tiempo cuentan con tiempo que están resolviendo y es de cosas a la vez entonces parte de este desafío es este pero no solamente el desafío desde la óptica de lograr la generación de capacidades sino también en la misma gestión del riesgo un desafío es que puede que tenga mucha información pero no tienen suficiente infraestructura tecnológica para gestionarlo a procesarlo entonces aquí van desafíos y riesgos pero tranquilos que de aquí para allá lo vamos a ir desarrollando durante los otros talleres para el de hoy la tarea su expectativa representa una palabra el tipo de invitación que quieran de bienvenida hacerle a sus compañeros que me digan que pueden aportar al grupo y que me cuenten o que nos cuenten perdón que desean fortalecer aunque ya tenemos bien identificado basado en la en las encuestas varias cosas que podemos trabajar pero serviría reforzar esa información entonces están todos claros en la tarea les pueden por favor comentar a sus compañeros cuál es la tarea porque basado en eso nosotros vamos a estar revisando para poder continuar con el ejercicio de ayudarlos entonces y volviendo pues al a nuestra presentación ahora que ya saben cuál es la tarea si pasamos pues como tal al estudio de caso número uno y por qué están estos estudios de caso básicamente porque vamos a empezar a hablar de la conformación o fortalecimiento de capacidades pero también queremos entender qué se ha hecho en el pasado y cómo se han abordado parte de esos desafíos y intentamos de que se hicieran estos ejercicios basados en Panamá que es donde se va a realizar el simulacro para eso tenemos el honor de tener hoy invitado al profesor Néstor Luque quien ahora nos va a contar bueno qué hace y además de eso nos va a dar un breve resumen de cómo fue o la información que logró recabar sobre el sismo de Panamá que se dio en 1882 así que bienvenido profesor Luque ahí si usted quiere compartir algo nada más si si me puede dar a compartir pantalla entiendo que ya lo puede hacer Ana verdad que lo podría hacer solamente hay que darle share screen si ya ya está habilita ahora lo ven no todavía en compartir pantalla no si donde dice share screen si le permite seleccionar pantalla ajá ahí tiene que seleccionar la que va a compartir y darle compartir ahora sí sí ahora sí estamos sí ok buenas tardes estoy resumiendo porque ya vi que también esta información se puede encontrar en internet y otras también de los artículos que se han escrito sobre este evento sísmico voy primero con la descripción esta del evento rápidamente el terremoto de Panamá de 1882 fue un sismo que ocurrió a las 3 y 20 en otros autores lo tienen a las 3 y 18 este 3 y 20 fue según el dato que se tiene de un empleado del telégrafo que existía en Panamá que venía con una conexión desde los Estados Unidos hacia Sudamérica y aquí es donde se empataba ese ese sistema de cableado subacuático del telégrafo se rompió debido a este a este evento ese técnico que se encontraba en Panamá registró la hora y además le demoró hacer la reparación del cable submarino desde septiembre que se dañó hasta el año siguiente 1883 el evento ocurrió el 7 de septiembre a esa hora aproximadamente 3 y 20 hora local de Panamá el movimiento tuvo lugar en epicentro en el Golfo de San Blas más adelante voy a presentar una lámina de esto epicentro es la posición que se ubica un sismo hacia la superficie de la tierra en el interior de la tierra se llama hipocentro su magnitud oscila entre 7.7 y 7.9 en la escala de Richter recordemos que en esos tiempos no muchos países tenían instrumentos y la instrumentación sísmica la escala que se utilizaba era la escala de Richter la duración fue de 60 segundos la mayoría de los artículos hablan sí que fue de 60 segundos un minuto en general y generó tres fuertes réplicas y otras menores durante un periodo de 5 días es más hubo registro hasta Ecuador del sismo porque tenían instrumentación en la estación sismológica de San Calixto y también registros en Colombia y algún registro en Nicaragua que también tenían instrumentación el sismo afectó la ciudad de Panamá y Colón donde dejó 5 muertos además de graves daños al ferrocarril y al casco antiguo de la capital como es la imagen que les muestra donde era el cabildo y luego el cabildo quedó destruido con derrumbes parciales en la catedral metropolitana y el edificio del cabildo en la ciudad de Colón que es la parte norte de Panamá hubo graves daños a las edificaciones de madera adicionalmente dejó daños significativos en la obra del canal francés y por eso fue una de las cosas del desastre que tuvieron los franceses poder recuperar los daños que hubo para poder continuar con el canal de Panamá este sismo hacia el área del este de Panamá hacia la parte norte de Panamá se conocía como la comarca Kunayala era una comarca indígena es una comarca indígena el sismo generó un poderoso tsunami que arrastró con el archipiélago de San Blas y las costas de la comarca indígena se reportaron cuatro olas con altura entre 3 a 4 metros en la que la primera llegó entre 15 a 30 minutos después del sismo bien voy con una parte interesante según algunos autores los informes de cifras de muertos están entre 70 y 250 muertos hay diferentes artículos que lo varían entre estos valores entre los 65 otros 100 y hay otro más alarmista que lo ponen 250 la cifra cierta no se tiene por eso se estima que fue entre 65 a 250 muertos las autoridades panameñas pudieron conocer los daños del tsunami un mes después del sismo luego de que un cuna llegara a la capital panameña para reportar el desastre este tsunami es considerado el que más víctimas ha dejado en panamá del que se tiene registro y este evento de magnitud 7.9 luego a la escala actual escala de magnitud de momento sísmico se estima en 8 es de los sismos más grandes que ha tenido panamá el ismo de panamá este no ha sido el único sismo que ha generado tsunami ha habido otro el evento de 1991 con un nivel de olas de ataque al metro un evento en 1934 este de 1934 fue hacia la bahía de chique en la frontera entre panamá costa rica con una magnitud de 7.7 no hay registro de olas de tsunami otro evento hacia bocas del toro en 1916 de magnitud 7 con olas de 1.3 metros y este el que estamos hablando el 7 de septiembre de 1882 con una magnitud de 7.9 olas entre 3 y 4 metros y 100 muertos este según el dato que tiene el Global Historical Tsunami Database del National Geophysical Data Center de la NOA bien para poder entender esto que me piden que explique desde el punto de vista geológico es tectónica tectónica es el movimiento de los grandes bloques de la tierra la tierra está compuesta por placas tectónicas hacia el norte de Panamá se encuentra la placa Caribe la placa Caribe hace contacto con una pequeña placa en el mundo reconocida por datos de GPS que se han recopilado por mucho tiempo si todo el bloque tiene la misma velocidad entonces es todo un bloque hacia el sur de la placa Caribe se encuentra una microplaca o bloque tectónico conocido como el bloque de Panamá o la microplaca de Panamá más al sur del bloque de Panamá se encuentra la placa de Nazca donde hacen este contacto con estas flechitas que ven aquí indicando que es un tipo de contacto transcurrente que significa que un bloque se mueve con respecto al otro lo mismo aquí no sé si se ve mi cursor cuando lo muevo si se ve yo lo veo ok entonces hacia esta área que está aquí el bloque de Panamá o la microplaca de Panamá hace contacto con la gran placa de coco en este límite que está aquí y ese mismo tipo de límite se encuentra hacia Centroamérica que se conoce como la trinchera mesoamericana hacia esta área aquí el bloque de Panamá hacia el este hace contacto con el bloque del norte de los Andes o sea con parte de la placa suramericana este límite es un límite de contacto donde se están pegando los dos bloques este límite que está aquí tiene unos triangulitos y aquí hay una placa que está por arriba de la otra y la está empujando una contra la otra esto es un límite de contacto de compresión hay límite de contacto donde un bloque empuja contra otro bloque ese mismo tipo de contacto es el que tenemos entre la placa de coco y la microplaca de Panamá hacia donde está la punta burica y de hecho hay un caso interesante porque la placa de coco y la placa de Nazca junto con la microplaca de Panamá hacia punta burica están haciendo contacto las tres entonces en esta área que está aquí se forma un punto triple de contacto de bloques ese punto triple de contacto genera gran sismicidad ahora la que nos interesa es esta parte norte donde la placa Caribe hace contacto con el bloque de Panamá esta área de aquí se conoce como cinturón deformado del norte de Panamá en esta área del cinturón deformado del norte de Panamá la placa Caribe está empujando al bloque de Panamá como el bloque de Panamá tiene menor densidad esta placa Caribe la placa Caribe es una placa que se encuentra dentro del océano es material oceánico y el bloque de Panamá es material continental entonces en esa área un bloque empuja hacia el otro por compresión y al tratar de empujarlo el menos denso queda arriba y el más denso tiende a hundirse por debajo del otro ese fenómeno se conoce como subducción entonces esta es la sismicidad que se registra debido al movimiento de estos bloques tectónicos uno contra otro cuando ellos se mueven van acumulando energía van acumulando energía hasta que llega un momento donde ya no se puede acumular más la energía y el bloque se desliza o fractura y ese es el momento cuando ocurre un sismo cuando esto ocurre en el mar y si es mucha energía que se ha acumulado en el tiempo entonces la libera súbitamente y empuja a la masa de agua que está por arriba de él lo que puede generar entonces un tsunami que fue lo que ocurrió en 1882 bien entonces en esta estamos mostrando ya los nombres de la placa caribe esta área que está aquí es el cinturón deformado del norte de Panamá donde la placa caribe subduce el bloque de Panamá o sea se mete por debajo del bloque de Panamá el tiempo que acumula energía donde se está empujando un bloque contra el otro un bloque contra el otro hasta que ya esto supera el límite elástico son cientos de años que se acumula esta energía aproximadamente la velocidad con que se está desplazando es según los artículos de la literatura indica que es aproximadamente 7 milímetros por año que se acumula el movimiento entonces otra imagen también conocida es este mancha en gris o franja en gris que está aquí en la parte norte de Panamá indica ese cinturón deformado del norte de Panamá y los puntitos perdón y los puntitos rojos indican los sismos que se han ido registrando con magnitudes superiores a 7 a 7 sí porque este sismo fue de magnitud casi 8 7.9 este sismo de 1621 se localizó hacia acá hacia el centro hacia la ciudad de Panamá que fue el sismo de 1621 y el sismo de 1882 se localizó hacia acá hacia esta área que está aquí es el área conocida como Colón y hacia esta área de acá donde está este sismo de 1914 toda esta área de acá es conocida como la comarca de Kunayala toda esta área que está aquí fue el área que fue inundada por olas de tsunami en ese evento de 1882 bien ¿qué es lo que tenemos en esa área del punto de vista tectónico? el punto de vista tectónico tenemos un prisma de acreción en esta parte que está aquí norte de Panamá donde tenemos esta línea con estos triangulitos indica que esta parte que está aquí que todo esto que está aquí tectónicamente es la placa caribe se está subduciendo por debajo del bloque de Panamá ¿qué significa esto del prisma de acreción? significa que yo tengo un material que se ha ido acumulando por sedimentación en el fondo marino ese material se va acumulando 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 en un proceso entonces la acreción es un proceso en el cual mediante el cual el material se añade una placa tectónica en este caso en la placa caribe o de una masa de tierra este material puede ser sedimento arco volcánico montaña u otros elementos es masa de corteza que se va acumulando un prisma de acreción es una gran masa de cemento que se acumula en forma de cuña en las zonas de subducción quiere decir que en esa área yo tengo una subducción un bloque se está metiendo por debajo del otro es una zona de contacto entre dos placas que convergen efectivamente tengo la convergencia entre la placa caribe y el bloque tectónico de Panamá en esta zona los sedimentos son arrancados de la corteza oceánica en subducción y acreción al bloque de la corteza continua un prisma de acreción complejo de subducción o cuña es una gran acumulación de sedimentos bueno ya es que estoy en otra referencia que dice lo mismo se acumulan en forma de cuña en una zona de subducción en un borde convergente de placas tectónicas en esta zona los sedimentos son arrancados por la corteza oceánica en subducción y acreción al bloque de corteza continental o mixta los sedimentos apilados se acomodan en cabalgamientos entonces se van acomodando en bloquecito por bloquecito por bloquecito uno encima del otro frecuentemente abarcan láminas con estos bloquecitos y fragmentos de corteza oceánica cuando esto entra en movimiento y se van metiendo por debajo por debajo de la corteza continental van creando una zona de sismicidad esta zona donde están ocurriendo estos sismos se conoce como zona de Benioff o zona de Guadati Benioff la zona de Benioff abarca desde la superficie cercana hasta la profundidad de 670 kilómetros si eso es en términos generales en esta área del Caribe de Panamá generalmente como vieron en una lámina anterior la sismicidad es muy somera voy a presentarla como ven aquí en esta lámina la sismicidad estos círculos de color naranja generalmente están entre la superficie del nivel del mar la superficie oceánica hasta los 33 kilómetros de profundidad y los amarillos que son en esta área están entre los 33 a los 70 kilómetros hay algunos de estos verdes que están entre los 70 a los 150 kilómetros generalmente están entre los 70 y los 100 porque rara vez encontramos sismos con magnitudes con profundidades superiores a los 100 kilómetros así que la mayoría de la sismicidad que se da en el Istmo de Panamá está entre los 0 y los a lo más los 60 o 70 kilómetros de profundidad bien entonces esto que está aquí donde están estas crucecitas indica los lugares donde generalmente ocurren los sismos yo tengo una corteza que está por debajo del mar que es la corteza oceánica en este caso sería como la placa caribe y tengo esta corteza continental o litosférica en este caso sería el Istmo de Panamá en esta zona de aquí cuando este bloque está empujando está empujando lo va deformando y al hilo deformando va creando sismos va creando sismos pero al hilo deformando este material que está en contacto de la litósfera oceánica con la litósfera continental al hilo empujando lo va fragmentando y crea sedimento esos sedimentos se van acumulando aquí en esta área que está aquí y es lo que forma el prisma de acreción es lo que tenemos ahí donde se va acumulando material de sedimento en el cinturón deformado del norte de Panamá alice acumulando bastante durante mucho tiempo ¿cuánto tiempo? bueno es estimado para el caso de un sismo como este de de 1882 autores como Mendoza y Nichenko estiman que los tiempos de recurrencia son del orden de 250 años parasismo de esa magnitud en esa área entonces el peso de estos sedimentos va haciendo fuerza al doblez de la litósfera oceánica sumer va aumentando los esfuerzos de compresión entre los dos bloques hasta que ya no soporta el límite elástico de la deformación ocurre el deslizamiento súbito entonces es lo que tenemos vamos a tener lo siguiente vamos a tener un material que está siendo subducido por debajo de una placa que está cabalgando que está arriba esta placa que está arriba en esta área que está aquí que están trabadas o pegadas y al estar trabadas o pegadas se van deformando se van deformando eso se conoce como una deformación elástica del material que está aquí entonces esa deformación elástica dura años y años y años entonces la va deformando y queda una distorsión una distorsión de la corteza esa distorsión hoy en día se puede medir con diferentes tipos de sistemas satelitales inicialmente se medía con velocidad de la placa o velocidad gps de la placa hoy en día hay otros análisis que se pueden hacer con imágenes de cómo se va deformando la corteza entonces se va a seguir deformando pero la deformación no es infinita llega un momento de esta deformación lenta que ocurre durante mucho tiempo hasta que se supera el límite elástico que es el momento donde hay una ruptura súbita del bloque y genera el sismo este sismo que es es una liberación de la energía acumulada del esfuerzo de estarse deformando el bloque en ese momento empuja la masa de agua que está por arriba de él y ese empuje de la masa de agua que está arriba de donde se ocurrió el deslizamiento es lo que se conoce como el tsunami es el origen del tsunami el movimiento de una ola que se va a mover hacia la costa y en dirección contra en ambas direcciones en ese momento hay una caída de los esfuerzos que tienen los bloques tectónicos y se propaga la ola de tsunami hacia la costa en ambas direcciones y entonces impactan a todas las comunidades que están en la costa eso fue lo que se dio en el sismo de 1882 el 7 de septiembre hacia las costas de Colón y Cunayala que es el norte las costas norte de Panamá muchas gracias profe yo sé que es muy difícil condensar en tan poquito tiempo esa información pero la verdad le agradecemos mucho vamos a estar haciendo talleres donde las personas que tengan bueno parte de los grupos van a estar tratando cada uno de los escenarios entonces lo más probable es que ahí si contamos con su aprobación lo podamos citar para que les ayude como a desarrollar un poco cuáles son los productos de información que se requieren para analizar un poco el impacto que pueda tener en el simulacro el sismo que se tiene pensado sí cómo no para apoyarlo trate de resumir y de explicar todos los términos que uno va a encontrar en la literatura sobre lo que es la simicidad y lo que es el movimiento de un bloque tectónico cuando se genera un sismo gracias solo para acotar el profesor Luque es parte entiendo que es el director del Instituto de Ciencias de Panamá así es correcto que administra la red sísmica del país gracias profe aquí entonces le vamos a dar el paso a Eduardo quien también va a contarnos un estudio de caso de Panamá donde también se aplicaron pues todos estos análisis asociados análisis espaciales pues al evento generado y pues no la afectación por esta y otra gracias profe cómo no para servirle si quiere quedarse es bienvenida esparse todo el tiempo cómo no muchas gracias viste Eduardo yo no le escucho ¿está en news? se te ha saltado el micrófono no no se escucha Eduardo no estamos escuchándote puedes revisar la configuración de la computadora a ver ahí Ricardo le va a complementar con algo o es solo Eduardo no solo solo Eduardo yo tenía Eduardo ya viene pero nosotros teníamos el portal de desastres de NASA donde están los productos que hicimos desde NASA desastres infortunadamente el portal hoy está en mantenimiento y no está funcionando entonces creo que vamos a estar debiendo esa parte bueno creo que ahí ya me escucho se te escucha con feedback como si estuvieras con dos micrófonos abiertos al tiempo ahora si ya con uno solo listo perfecto bueno la idea del día del día de hoy es como hacer un recuento de los diferentes aspectos que tuvimos a bien afrontar durante la experiencia del ETA IOTA en el Valle de Sula allá hacia el año 2020 finales en octubre y en noviembre voy a permitir compartirles a ustedes una presentación sobre el uso de la formación geoespacial para la respuesta de los ciclones tropicales ETA IOTA especialmente como le digo en el Valle de Sula que fue donde estuvimos en el puesto de mando unificado de del CEPRENA esta información o esta práctica que hicimos o que realizamos allí involucra a Nicaragua involucra a Guatemala El Salvador pues estos países fueron los que sufrieron las mayores afectaciones por las condiciones climáticas precisamente provocadas por esos dos huracanes que si bien es cierto tuvieron una intensidad similar en un espacio de tiempo aproximado de dos semanas inicialmente pues tuvimos el impacto del ETA donde dejó un territorio bastante golpeado bastante afectado con inversiones ya bien o con afectaciones más bien sociales con afectaciones económicas con afectaciones en los servicios públicos en la red la red de infraestructura básica fuerte el aeropuerto totalmente inundado del valle del San Pedro Sula donde tuvimos agua hasta el segundo piso del aeropuerto y estábamos precisamente en ese proceso de recuperación cuando tuvimos la segunda noticia del huracán y otra la región pues ya para ese entonces contaba con una alta saturación de humedad en el suelo por la acción del huracán ETA se presentaron bastantes deslizamientos de heladera especialmente en los sectores productivos de café en el sector en el área de la 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 la represa del cajón que es la que suministra o diriga gran parte del valle de Sula se encontraba con una alta concentración ya de agua dentro de su reservorio estaba a 8 metros 7,50 ya del overtopping sobre la la compuerta principal y también el huracán ETA se había llevado la mayoría de los sensores de alerta temprana de los ríos que descienden primero de la represa y segundo que vienen de Guatemala hacia el valle de Sula y alimentan la red hídrica que va hacia el mar caribe esta situación como les dije estaba bien complicada porque no solamente teníamos la inundación del huracán ETA sino también teníamos una epidemia una pandemia que fue la pandemia de COVID-19 sobre el sector cuando empezamos a ubicar a reubicar personas en los albergues se instalaron aproximadamente unos 50 de 30 a 50 albergues donde la gran mayoría de los albergues ya estaban totalmente con personas afectadas por el COVID-19 las personas que se lograron rescatar y trasladar fue desde el techo de sus casas bueno fue una situación bastante dramática no estábamos preparados para ello a pesar de que hace más de 22 23 años ya había ocurrido el huracán Mish sin embargo lo único que de nuevo que había era que ya no había palmas no había cultivo de bananos y no había palma de aceite igual se rompieron los bordos y el Seprena pues activa los protocolos técnicos regionales con el huracán Iota antes de que tocara tierra en las costas de Nicaragua como en el relato lo estamos haciendo en vivo y en directo porque esto fue una situación real que nos tocó afrontar allá en el Valle de Sula y la categoría con que se suponía iba a tocar tierra de la categoría 5 con ráfagas de viento de 201 millas por hora y 17 kilómetros de velocidad por hora de acuerdo con los modelos y un desplazamiento perdón de 17 kilómetros por hora de acuerdo con los modelos y pronósticos que nos facilitó el Catalat y permanecería como huracán 5 hasta las 19 horas continuando su tránsito por Nicaragua hasta degradarse categoría 1 el día 17 de noviembre a las 7 de la mañana y permanecerá en esa categoría hasta las 19 horas en el territorio hondureño donde se degradará tormenta tropical ese era el diagnóstico al pronóstico sin embargo pues como todos saben tomó otro pronóstico tomó otra trayectoria y se fue un poco más al sur en estas en estas condiciones climatológicas aquí vemos un video prácticamente del día 13 14 15 y 16 de noviembre de cómo fue evolucionando el huracán Iota antes de tocar tierra en Nicaragua bajo bajo estas condiciones el CEPRADENAT a través de el desarrollo de herramientas para el conocimiento de la reducción de riesgo y el manejo de la emergencia contribuyó significativamente en la toma de decisiones informadas que definitivamente permitieron salvar vidas para el huracán Iota a pesar de que estaban en las condiciones un poco más difíciles unas condiciones con alta vulnerabilidad con menos capacidades un riesgo mayor la pérdida de vida fue sustancialmente menor que con el huracán Iota y cómo se logró esa situación esa situación se logró a través de la implementación de la plataforma regional de información y coordinación con el apoyo del NHC con el apoyo de la NASA con el apoyo de los pronósticos de tiempo que utilizaron varias plataformas para proporcionar datos como Catalat Windy Senado Sinapred Insigume entre otros y con ello se hizo un visor dedicado para gestionar toda la información que desarrolló en una aplicación de mapas de web dedicadas en el seguimiento de Leta que al final serviría también para el Iota y esta aplicación se puso a disposición del público principalmente de las autoridades de Honduras y Nicaragua y en este espacio el usuario podría consultar toda la información disponible a nivel global a nivel regional y a nivel nacional de estos dos fenómenos que se estaban presentando simultáneamente se realizó un simulador de susceptibilidad de inundaciones en el Valle de Zula lo que permitió reunir rápidamente a todos los alcaldes y mandatarios del sector concientizarlos sobre lo que podría traer la inundación del huracán Iota y también se hizo una acción con la presidencia de la república en Honduras para poder hacer una descarga anticipada del cajón y evitar que las lluvias que trajera el nuevo huracán causaran un overtopping en la en la represa indudablemente el apoyo de la NASA en este tipo de acciones fue vital utilizamos varios programas varias tecnologías como el HydroViewer que nos permitió hacer una modelación de los diferentes ríos el río La Lima perdón en La Lima para poder evacuar como ustedes están viendo allí todo esta todo esta personal de o todas estas personas más bien que se encontraran en las áreas de riesgo y se logró hacer una evacuación de más de cuatro mil cinco mil personas con el apoyo de los alcaldes en los diferentes poblados cerca a San Pedro Sula y con esto cuando finalmente se tuvo la acción o la afectación por las lluvias no fue no se no se produjeron pérdida de vidas en esta ocasión a diferencia del ETA como ya les dije esta herramienta fue muy funcional aunque fue aproximada tuvo un impacto importante especialmente en la toma de decisiones en la sala de crisis que teníamos conformada en el en San Pedro Sula lo que permitió que las autoridades de Honduras especialmente desde el presidente el ministro pudieran tomar unas decisiones importantes y acertadas acerca de la población también se realizaron otros aplicativos como para el censo de albergues resulta que como en el huracán ETA se se llevó a cabo una una evacuación muy rápida una evacuación de emergencia muchas personas quedaron o muchas familias más bien quedaron en diferentes albergues no se conocía la el paradero por decir así de personas de la misma familia y no había señal telefónica la mayoría se les había mojado se les había dañado sus teléfonos no había energía para cargar los teléfonos no había comunicación por lo cual se hizo una intervención importante en poder hacer una localización de estas personas vía imagen lo que permitió reunir familias lo que permitió poder dar una mejor atención y poder tener un censo más acertado más cercano a la realidad especialmente para contribuir con las ayudas humanitarias también a pesar de la información que teníamos que era puntual para los rescates se enlazaron las coordenadas de llamadas de emergencias con un sistema geográfico para facilitar la ubicación de los rescates para facilitar la ubicación de los helicópteros para facilitar la ubicación de las lanchas de rescate y poder ubicar a las personas que se iban rescatando donde estaban su familia en los respectivos albergues con esto el CEPRENAT contribuyó de una manera decisiva utilizando la tecnología en la atención del huracán de Tayota me están diciendo que tiempo muchísimas gracias esperamos haber podido contribuir en algo con la información muchísimas gracias a todos muchas gracias muy interesante ver cómo se aplicó digamos en diferentes aspectos las geotecnologías y es parte del ejercicio para que ustedes chicos y equipo vayan anotando ideas sobre cómo resolver los potenciales problemas que se van a presentar en digamos en el orden del simulacro tenemos pensado hacer un breve análisis de Turquía pero creo que con estos dos tipos de casos es suficiente también lo podemos dejar para después y vamos a continuar según la agenda hacíamos un espacio para que si tienen preguntas del lado del equipo las puedan hacer en este momento así que tenemos micrófono abierto para que puedan preguntar no hay preguntas o está todo ultra claro Ricardo tiene la mano arriba Rocío también para ofrecerle a todos ah perdón yo estoy ahora en este momento de coordinador del simulacro coordinador general del simulacro en la atención de que puedan tener alguna información adicional o puedan requerir alguna información adicional sobre el simulacro regional Panamá 2023 y bueno Eduardo también hace parte del chat que creó Elvis pero además ya aquí nos está abriendo las puertas para que podamos consultarlo podemos coordinar tiempos con los equipos para que se pueda dar algún contexto adicional sobre precisamente el simulacro pues se va a cargo de toda la orquestación del mismo Ricardo me da la mano arriba ya que no hay preguntas porque todo estaba aparentemente muy claro o hay mucha timidez mucha timidez de parte de mí bueno lo de la timidez va conmigo yo quería hacer una pregunta y es para Eduardo primero felicitaciones porque la presentación está muy muy clara eso me parece que está se ha evolucionado mucho en eso cómo presentar y cómo estos productos geospaciales van siendo más visuales cada vez más bonitos sobre todo más útiles la pregunta es cuál es el escenario de lo que vamos a ver en este simulacro cuál es el escenario realmente nuevo qué es lo que no hemos visto en casos anteriores teníamos pandemia inundación teníamos el huracán y teníamos el sismo pero cuál es la novedad en este escenario que lo hace sistémico bueno aquí hay básicamente cuatro amenazas principales que se van van a desencadenar otras amenazas potenciales a la sociedad principalmente se va a hacer sobre un escenario sísmico un escenario de amenaza hidrometrológica pero también hay amenaza biológica y se va a hacer algo importante o se va a tratar de simular algo importante en este simulacro que es el ciberataque y un ciberataque concentrado a las redes de distribución de agua potable para Panamá también como producto de estas cuatro principales amenazas se van a tocar temas o van a desencadenar temas como incendio estructural como colapso de edificaciones como amenaza por materiales peligrosos en derrame de hidrocarburos sobre el canal de Panamá fuga de gases de cloro en la ciudad y evidentemente este escenario de inundación conjugado con los corredores de movilidad de migrantes en el Darien y otros en el Chiriquí van a causar acciones o van a causar afectaciones a la movilidad lo que también se va a poner sí un escenario biológico debido a la gran conglomeración el estanco del tránsito de esos corredores de migrantes y va a desencadenar allí una nueva cepa de COVID que evidentemente el Estado de la Nación Panameña tendrá que activar todos sus protocolos para contener adicionalmente a las situaciones ya complejas que están presentando se va a quedar sin abastecimiento de agua potable Panamá gracias Eduardo muy bien de todas maneras ahorita creo que Francisco va a presentar los escenarios entonces pero quería preguntarte eso porque porque el enfoque hacia donde vamos es el enfoque sistémico de este escenario y la idea es que entre todos pensemos como una cosa se desencadena con otra y como afecta a toda la sociedad ese es el objetivo final gracias Eduardo a contarlo ahí Ricardo el concepto de análisis sistémico puede repetir para el equipo ese digamos este entendimiento que es un análisis sistémico Ricardo Eduardo Ricardo ok está bien no pues Eduardo que tú estás brillando ahí con esa presentación bueno que aquí que se trata un resumen así claro un resumen es la afectación de los del sistema social la afectación de todas las acciones o todos los de sectores productivo financiero educativo transportes salud y como logramos a través de esta simulación y este simulacro poder hacer una intervención para que los sistemas se comuniquen para que podamos desarrollar acciones conjuntas y no desarrollemos acciones individuales o no miremos una amenaza de manera individual sino miremos las amenazas de manera conjunta con escenarios complejos y podamos tener soluciones complejas a esos escenarios para que no haya un efecto de cascada y no se produzca un riesgo sistémico que va a causar definitivamente un detrimento social financiero y económico a una nación como lo pudimos observar ya en el COVID-19 Muchas gracias Eduardo creo que creo que estamos claros respecto a por qué el ojo espacial y por qué el fortalecimiento en la asociación de las capacidades en torno a la analítica en torno a la presentación de resultados y obviamente a la generación de productos de información de valor para la toma de decisiones es porque se dice que alrededor del 80% de los datos que se generan son espacializables y eso significa que el tener o consolidar esa información nos ayuda a reducir duplicación de esfuerzos y al final eso se traduce en costo de efectividad ¿cierto? entonces no es porque está interesante o porque esté en moda sino porque al final se traduce en ser más eficientes y efectivos en ese sentido aquí cómo interviene pues en todo el ciclo en los cuatro etapas de la gestión de emergencias la información geoespacial esto pues yo creo que no es algo que deba hacer mucho énfasis porque usted lo tiene mucho más claro pero desde la mitigación en hacer análisis de riesgo en una evaluación de vulnerabilidad en la conformación de escenarios que se puedan dar en poder identificar cuáles las comunidades que se van a ver afectadas y crear un plan territorial en función de cómo llevarles el mensaje y obviamente en la misma planificación de obras y infraestructura que esté empezada para hacer pues parte de las soluciones de mitigación en cuanto a la preparación en la planificación en la logística en el análisis de la infraestructura tecnológica que se requiere para esa preparación en la coordinación de agencias y partes interesadas pues tiene un enfoque territorial y además en proporcionar información hacia los ciudadanos en la respuesta en dar este situational awareness como todo ese conocimiento estas grandes salas de crisis para hacer un entendimiento de evacuaciones y refugios a entender pues cuál es la respuesta ante peligros remanentes en temas de búsqueda y rescate en la respuesta de la logística y obviamente en todos los preparativos para la recuperación y por último obviamente en la misma estrategia para gestión de escombros de establecimientos de servicios esenciales por las acciones mayoritariamente afectadas priorización etcétera entonces dado ese enfoque de hecho FEMA comparte este slide que yo le puedo pasar la información donde ellos tienen toda una presentación de cómo fortalecen sus equipos de analítica geoespacial y observación de la tierra para que vayan generando pues esta serie de capacidades exactamente lo mismo que estamos buscando con este ejercicio entonces ellos lo plantean del valor de lo geoespacial desde el análisis predictivo de los requerimientos en la etapa de preparación cierto en afirmar y ajustar el despliegue operacional estamos viendo en esta etapa que es el mismo es así por ende la recuperación y por último en esta recuperación a largo plazo que es la velocidad de implementación de los programas pero sobre todo hacer una abeduría y un seguimiento de los miembros en ese sentido además ellos sugieren esta condensan en este slide básicamente cómo el componente geoespacial entonces agrega valor en la compilación de datos que vienen de múltiples fuentes en tiempo real datos que ya existen dentro de las organizaciones o información que va surgiendo o que se va generando por efectos de digamos de toda la gestión en el componente analítica desde modelamiento el uso de sensores remotos donde ya hay fotogrametría tradicional a partir de imágenes ópticas o a partir de imágenes espectrales con sistemas de satélites radar también ya es una realidad y es uno de los productos que vienen a posicionarse con más fuerza drones que también saben que no solamente cumplen la función de en este momento de capturar información sino ahorita además del punto de vista operativo de hacer parte de la de la misma operación y obviamente el consumo de información en tiempo real que proviene de la ciudadanía o de fuentes que son públicas y que llegan allí y otro componente donde los espaciales de alta importancia es en cómo se presentan los resultados cómo se entregan los resultados a través de dashboard infografías dispositivos móviles que además también sirven para el proceso de captura y al final en qué se traduce eso en proporcionar todo el soporte pues para la gestión misma de los eventos reduciendo la complejidad salvando tiempo o ahorrándonos tiempo y obviamente dando una mejor conciencia situación entonces esto es una presentación que la vamos a seguir allí en la plataforma para que ustedes también puedan entender todo el contexto de lo que están viendo acá en ese sentido yo creo que ya nos vamos a ir acercando ya lo han venido anunciando ya han hablado un poco de estos escenarios pero quisiera este espacio para contar con detalle en qué consisten los escenarios y cómo a partir de esos escenarios vamos a empezar a construir esas capacidades porque es basado como en en buscar la solución que vamos a empezar a identificar qué productos de información se deben generar y vamos a conformar grupos de trabajo que van a estar trabajando valga la redundancia en los escenarios o subescenarios que esto genera como por ejemplo lo mencionaba Eduardo frente al sismo hay colapso de infraestructura crítica por ejemplo estaciones de bombeo de agua que va a ser en Panamá va a afectarse puentes que son de de alta resonancia en la región el mismo canal derrumbe edificaciones incendio estructural derrame hidrocarburos que pueda generar que genera el sismo de la onda tropical inundaciones de deslizamientos y de amenaza biológica causada por virula de mono por ejemplo como lo plantea el escenario por la identificación de albergues fuera de áreas de riesgo la disponibilidad de las autoridades de la salud y infraestructura y obviamente las afectaciones de los corredores de migrantes entonces para este ejercicio voy a voy a llamar a Francisco no sé Ricardo Eduardo si está todavía si me quieran complementar en esta parte para terminar de consolidar lo que es la presentación misma de los escenarios del tercer simulacro regional no yo estoy bien prefiero que hablarle Francisco yo también aquí por este lado ok bueno buenas tardes para todos ya se está viendo mi pantalla Francisco preséntate aquí bueno muy buenas tardes para todos un gusto acompañarlos en en esta serie de talleres mi nombre es Francisco Anzola soy ingeniero ambiental y candidato a magister en el uso de información satelital y bueno en el marco de ese programa estoy realizando una práctica con el equipo de ESRI Panamá apoyando desde la parte técnica todo el despliegue de información geoespacial que pueda ser útil para nuestro simulacro regional bueno pasando a la presentación de los escenarios con un contexto más geoespacial primero que todo tenemos el epicentro de nuestro sismo sobre esta falla que podemos ver acá y como previamente ya se ha cargado algunos datos que se tiene públicamente respecto a densidades poblacionales y lo cual nos permitiría empezar a estimar niveles de afectación tanto en cantidad de población como en distribución de la misma adicionalmente se tiene ubicada alguna infraestructura asistencial de vital importancia así como también vías principales que se van a ver afectadas como por el por este escenario como es la vía panamericana y tenemos aquí una zona de la ciudad hacia la cual se concentran alguna de las situaciones más puntuales como es el colapso de infraestructura y los diferentes rescates para los cuales también se modeló una ruta óptima de evacuación hacia los hospitales todo esto por el personal de CEPRA de ENAC adicionalmente también se tienen cargadas las áreas de servicio y como en función de esto pues vamos a tener diferentes rangos de afectación para lo que es el tema de el sismo como tal que es el primer escenario adicionalmente en otras partes del país tenemos lo que es el rescate por agua como la contención por el tema biológico ya mirando un poco más de cerca se tiene aquí modelado los escenarios donde se van a provocar tanto el daño estructural como el incendio estructural el derrame de materiales peligrosos se plantea también se plantea también bueno diferentes monitoreos a esta infraestructura el rescate el rescate acuático y el riesgo biológico pero bueno adicional a esto que ya era como la información que nos permite dimensionar un poco los escenarios y la parte espacial en la cual se va a desarrollar el simulacro pues yo traía otra serie de herramientas y de productos que considero pueden ser útiles a la hora tanto de gestionar prevenir como atender una emergencia y que pueden empezar a darnos una primera idea de herramientas que podemos ir agregando a nuestro portafolio que podemos ir desarrollando a lo largo de de esta serie de talleres pues para construir capacidades un poco para que los equipos que se van a conformar tengan presente que esa información se va a dejar disponible cada equipo va a tener su cuenta dentro de una organización de archivos online y esos equipos van a tener acceso a esta información que se está consolidando además de la plataforma de que tiene como todo la documentación del escenario que les compartimos el link pero vamos a tener como una especie de duplicación de de los datos para que ustedes a partir de eso generen algunos algunos puntos de información porque esto es desde desde digamos desde la visión de ese penal de lo que se podría necesitar pero precisamente el ejercicio consiste en que ustedes que tienen la experiencia que tienen la capacidad propongan incluso cosas que no están allí entonces es importante que sepan que va a haber como una especie de sandbox como de área donde van a poder jugar con los datos y generar a partir de allí nuevas informaciones pero sobre todo no unas soluciones innovadoras listo dentro de algunos de esos datos que yo quería traer aquí a la discusión por ejemplo estamos observando el programa de monitoreo de costas de la NOA el cual es bastante interesante ya que nos permite monitorear tanto tormentas como huracanes aquí en los puntos azul claro tenemos las posiciones en las que de manera confirmada fue observada y verificada la tormenta hasta siete días atrás y lo que empieza a ser más interesante es como vemos aquí bueno estas líneas de azules estas líneas azules lo que ya se genera como un pronóstico hasta tres días más adelante con su respectivo rango de error que ya nos permitiría empezar a tomar bueno decisiones y adelantarnos un poco ante un posible impacto de estos fenómenos en la zona de interés entonces este es uno que la información es libre se consume se actualiza y que podemos monitorear por otro lado para el tema del clima Panamá cuenta con algo bastante interesante y es que dada la infraestructura asociada al canal tenemos un radar meteorológico la data de este radar es abierta la podemos consumir y nos brinda monitoreo de diferentes variables climatológicas cada 10 minutos así como un pronóstico 30 minutos más adelante ya teniendo un contexto un poco más regional en la parte superior derecha podemos observar lo que es el programa de monitoreo de lluvias de NASA y MERC el cual es un modelo que a partir de la información captada por los satélites y ajustada con diferentes mediciones en campo lo que nos permite es observar tanto la lluvia como un pronóstico de esta hasta 7 días más adelante y en la parte izquierda lo que tenemos es ya desde una perspectiva total de la región es el monitoreo por parte del satélite GOES el cual nos permite ver todo el tema de tormentas y nos va a alargar una imagen cada 30 minutos con sus respectivas correcciones atmosféricas para la parte de los océanos yo les traje acá el tema de altura del nivel del mar y temperatura del agua en el mar la cual es modelada a partir de toda la información meteorológica que están reportando las embarcaciones que en este momento se encuentran en el mar este modelo corre cada 10 minutos y nos genera un pronóstico hasta media hora en el futuro que nos permite también tomar decisiones un poco más informadas respecto al tema de terremotos tenemos el servicio de alertas tempranas del servicio geológico de los Estados Unidos el cual se encuentra conectado y reporta los datos de las diferentes estaciones de monitoreo sismológico y bueno también nos permite tener una perspectiva del comportamiento que ha tenido la región y informarnos de manera oportuna en caso de tener una alerta temprana para nuestra región por otro lado tenemos el tema de monitoreo satelital de anomalías térmicas el cual estamos viendo aquí en la esquina superior derecha el satélite MODIS el cual tiene una resolución un poco más gruesa que lo que sería el sensor BIRS ambos de NASA y los cuales también nos van a brindar información hasta siete días atrás y una lectura todos los días aquí ya empieza a ser importante el ser prudentes con el uso de la información ya que anomalía térmica no necesariamente significa incendio o fuego pero en algunos de estos casos pues si puede coincidir con algún evento que se esté presentando como en este caso en Panamá tenemos el incendio que se está presentando en el cerro Patacón el cual lo podemos ver acá y importante también tener en cuenta que toda esta información que nos largan estos modelos estos satélites y estos algoritmos no solamente tenemos la fotografía del momento sino también tenemos una data histórica que podemos procesar para llevar incluso a datos de vulnerabilidad o de fenómenos que son recurrentes en el país y finalmente tenemos lo que es en tiempo cercano al real la última captura del satélite de NASA MODIS el cual también nos entrega dos imágenes todos los días y una imagen cada noche el cual en caso de tener pues una emergencia considerable nos permitiría ver la zona impactada y en el caso de las luces nocturnas como es el producto Black Marble que es el que vemos aquí a la derecha pues se ha comprobado que hay una incidencia directa entre una emergencia y una disminución entre el alumbrado público o entre las luces que se encuentran en la zona y esto lo que permite es en cuestión de 24 horas priorizar las zonas que se pudieron ver mayor afectadas por el evento y bueno esta es una serie como de herramientas y de datos que también vamos a compartir en este en este hub que se está empezando a armar y que esperamos seguir retroalimentando con las necesidades y las fuentes de datos que ustedes también nos comunican excelente francisco muchas gracias alguien tiene pregunta para francisco siguen tímidos preocupante preocupante si no hay preguntas es que o no se entendió nada o se entendió todo francisco perdón claro carlos francisco esos datos API están disponibles directamente de cada una de estas plataformas es así aunque entiendo que algunos también están restringidos nosotros desde acá por ejemplo estamos tratando de realizar también conexiones con terceros para habilitar en nuestros visores este tipo de servicios que nos permita generar un monitoreo en tiempo real y que obviamente pues nos provea los elementos necesarios para tomar decisiones obviamente a una escala pues no tan localizada como lo quisiéramos ¿verdad? porque eso es lo que te permiten las plataformas los datos que yo compartí en la presentación que acabo de realizar todos se encuentran abiertos los preparé y los consumí netamente para este taller pero sí sé que hay algunos datos de NOAA por ejemplo o del Servicio Meteorológico Mundial que bueno hay que hacer un contacto especial con ellos para tener como un usuario nivel 2 y poder acceder a una data más precisa o por una temporalidad un poco más extendida en el tiempo pero bueno respecto a otros niveles de usuario más es decir de pronto Ricardo o alguien más tenga información muchas gracias está bien así está bien así Francisco hay y ahorita casi todas las agencias van a emplear las agencias americanas van a emplear la filosofía de ciencia y datos abiertos o sea que todo va a quedar muy muy abierto solamente cuando hay un nivel de datos más especializado se requiere crear una cuenta pero no tiene restricciones para prácticamente nadie o sea que esa es la respuesta gracias de hecho para complementar Carlos fíjate de que este taller es acertado para que aprendamos a aplicar todas esas debilidades que tenemos al alcance de la de acceder a datos abiertos verdad tal vez los compañeros que tenemos dentro de los participantes a medida que se vaya desarrollando vamos a tratar de colaborar y compartir los enlaces para construir todo la solución es aquí el momento aquí están todas las médulas de la gente que tiene conocimientos ustedes y los expertos verdad así que hay que aprovechar al 100% esta esta modalidad de taller excelente nos anima mucho más todavía exactamente digamos la idea que se conforme como una base de conocimiento que va a tener disponibles estos enlaces y también si por ejemplo algunos requieren o demandan algún grado de integración o interoperabilización tipo ETL o algún llamado un API podemos aprovechar para que hagan las preguntas y ir llamando a expertos para que les ayuden a ustedes como a desbloquear eso si tiene algún bloqueo pues que es tecnológico ya si es cuestión relacionada con que tienen que hacer todo un protocolo de solicitud de usuario pues eso sí es básicamente aclararlo para que se inicie el proceso pero si son temas donde ustedes incluso técnicamente dicen lo que pasa es que me pide que integre un API y no sabemos cómo hacer eso y entonces esto se visibiliza y nosotros parte del ejercicio es como apoyarlos a que eso se resuelva excelente muchas gracias totalmente yo esperaría que al final del taller construyamos algo así como un catálogo de diferentes fuentes de datos y diferentes maneras de acceder a las herramientas de consumir los modelos de publicar la información que cada quien por su parte muchas veces está desarrollando en su día a día en su clase profesional pero que también puede alimentar mucho los flujos de trabajo de las otras personas que estamos acá construyendo este espacio exacto gracias bueno un poco para seguir con el trámite del taller que ha estado hoy con su versión light no crean que así va a ser siempre que no van a participar así o como van a entender que romper el hielo y participar para en los próximos si es mucho más interactivo no se me asusten y no es que el próximo diga no que ya no venimos la idea es que se anime más bien a participar en el marco del desarrollo de los talleres basados en los sesionarios que ahorita viene la parte donde nos vamos a repartir y va a haber un momento de consenso y votación el desarrollo es basado como lo hemos venido anunciando desde el principio en el pensamiento de diseño que quiere decir eso que se pone como en los zapatos de la persona que va a consumir la información y le diseña un producto de información que sea consumible que le sirva y sobre todo que le permita como que con esa información o con ese resultado pues dar respuesta siguiendo esa línea el ejercicio colaborativo que se va a hacer es la definición de los escenarios y el abordaje de los escenarios es decir ustedes en la próxima van a decir a nosotros nos tocó el subescenario que es identificación de infraestructura crítica colapsada para eso necesitamos toda esta información entonces ustedes en la edificación y en la misma definición de cómo resolverían el problema para que el tomador de decisión utilice eso y les sirva van a recibir a la par talleres de generación de capacidades donde van a aquí vamos a qué hacer básicamente a llamar empresas expertas o personas expertas que les complementen a ustedes esos esos conocimientos ¿cuáles son los retos? esta integración una interoperabilidad con plataformas de datos que hoy le dimos un brochazo pero que vamos a tener como una sesión específica coordinada con ustedes para que se vaya construyendo este catálogo y también se identifiquen cuáles son los retos a la hora de acceder a la información dos imágenes y sensores remotos también va a haber como un gran no gran pero va a haber una especie de sesión de experto donde vamos a contar lo que hay los diferentes llamémoslo así sensores que tienen disponible información como es el reto de procesarla porque ya saben que una cosa es acceder a la imagen pero otra cosa es procesarla y a partir de ahí obtener información o sea que se va a hacer como una sesión dedicada a eso otra de apoyo es un poco más enfocada a la evolución de los sistemas de información geográfica en lo que es todo el proceso de analítica de información usando machine learning y todas estas técnicas de inteligencia artificial que pueden ser aprovechables ahora vamos a compartir artículos científicos donde dicen como por ejemplo se utilizan todos estos aprendizajes de máquina para poder estimar cuáles son las condiciones de las viviendas en función de identificar cómo están los techos y de la respuesta espectral de los techos pues a ver cuáles son estructuras con daño y que eso se haga automáticamente entonces la idea es ahí mezclan por ejemplo las imágenes con el tema de uso de machine learning para hacer esas acciones y obviamente otra serie de analítica avanzada complementaria cómo son los modelos qué modelos existen cómo se generó un modelo etc otra enfocada aplicaciones de campo que vimos que hay muchos que ya están bastante familiarizados con esa capacidad lo vamos a complementar con la conformación de dashboard donde se supervisa en tiempo real lo que se está capturando en campo y etc junto con otro tipo de herramientas de otras empresas que también hacen como diagnósticos y y asesmen o evaluaciones rápidas de daños por el lado de ya visualización más profesional entonces reportería tableros de mando un poco más para tomadores de decisiones ejecutivas también vamos a ver un poco de tableros de analítica tipo insight etc y por último reforzar aunque vimos que hay mucha capacidad también en torno al uso de drones pues enfocarlo un poco a estas nuevas ofertas usos ejemplos casos de uso y también meterle un poquitico de realidad virtual y realidad aumentada que complementan como esa idea aquí un poco les dejo con el pensamiento de que las pequeñas mejoras diarias realmente son las que dan lugar a grandes ventajas y eso es lo que pretendemos con esto que esta mejora pues sea permanente en el tiempo entonces basado en el concepto del marco del problema como decía el diseño que vamos a hacer de la solución va a ser basado en la persona que consume la información y como es ese marco de entendimiento del problema básicamente tenemos que siempre pensar a quien va dirigida digamos el beneficio que se logre con la solución cuáles son los desafíos que se están presentando cuándo y dónde se están dando la situación y por qué y es básicamente por qué se hace esto porque se quiere mitigar un impacto porque se quiere recuperar la situación en algún lugar entonces es basado en estas preguntas que vamos a ir como cercando el alcance de las soluciones que ustedes van a plantear qué quiere decir esto que aquí el reto que viene es la conformación de equipos porque basado en esa institución que vamos a hacer ahora y sometida a votación es que la tarea que viene además de llenar el tablero es que esos equipos piensen aquí dice próximo háganle cuenta aquí una vez esos equipos piensen cuáles son los productos de información final que consumiría la persona cuáles son las preguntas que esa persona se va a hacer y nosotros les vamos a ayudar pues en este ejercicio por lo que ustedes lo vayan pensando para que a partir de allí se desprenda todo el diseño y ahí que nos van a identificar cuáles son los requerimientos de información y los análisis necesarios para llegar a ese resultado final entonces aquí es donde viene bueno estos son tres momentos estamos colaborando haciendo este ejercicio pero en este momento viene la votación y si por favor como no tienen que hablar pueden participar hay siete países representados podemos crear equipos por los escenarios ¿dónde están los escenarios? ¿dónde están los escenarios? bien ahí hay los escenarios los escenarios un, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete uno podría decir que este este es relativamente más o sea aunque es importante puede manejarse más sencillo entonces tendríamos un colapso en la estructura crítica derrumbarificaciones incendio estructural con E de grave hidrocarburos y aunque al final todos digamos que atienden el escenario sismo dividimos pues las tareas pero se tienen que hablar para que eso parezca coordinado el otro pues es onda tropical bueno básicamente eventos hidromotereológicos así que vienen inundaciones deslizamientos seguramente ahí se van a dar un par de cositas más y el tercero lo podemos consolidar en algo más sencillo como si fuera una sola cosa entonces podemos repartir subescenarios por países lo cual no es entretenido pero si esta es la mejor forma para trabajar pues lo podemos consensuar o podemos repartirlos basado en las capacidades y en la mezcla de personas de diferentes países así que someto a votación opción uno por país asignando los subescenarios opción dos mezclando a los a los integrantes de los equipos de los diferentes países entonces empecemos pues yo ayúdeme ayúdeme con la votación si yo voy a votar porque los grupos verdad sea por país debido a que ellos están cerca y pueden compartir más rápidamente algún tipo de conocimiento eso no quiere decir que no se pueden unir dos países verdad para un escenario etcétera pero entiendo entiendo la problemática de por las capacidades también eso es un buen punto las capacidades que tengan pero mi votación va a ser por país que pueda unirse a dos países y que puedan seleccionar un escenario en específico ok ok ¿cómo resolvemos esto? mire yo dice que por país que son del mismo creo que son del de Panamá ¿cierto? él dice opción dos y no están poniendo todas tardes dice yo segundo la opción de él igual la opción uno por país porque de hecho viendo los escenarios que has presentado Rocío por ejemplo en el caso nuestro nos interesa muchísimo el tema de inundación y deslizamiento asociado a la parte de fenómenos hidrometeorológicos que es básicamente uno de los fenómenos más representativos que impacta al país para las temporadas lluviosas y nosotros a medida de lo posible hemos venido rescatando una serie de insumos en distintos ejercicios de campo que hemos obtenido muy buenos resultados y quisiéramos pues en su momento también poder mostrar esos resultados al resto de países ok van cuatro a ver judiar y ya cambió opinión ya dijo por país y él por país carlos por país elvis por país egnis por país vamos seis quien da más juan carlos por país pues bueno ya pareciera que ganó por país entonces en este sentido por país vamos a ver vamos a ir vamos a ir al tablero y vamos a poner en el tablero vamos a ocupar allí bueno no vamos a complicar y vamos a hacer de una vez aquí la la definición de los escenarios entonces tenemos ya decisión por país ricardo usted que opina por la curiosidad no me parece bien que como está quedando por país es que todo se debe acomodar como más cómodo se sienta que esa es la forma a veces coordinar entre gente de países es complicado pero de todas maneras como este espacio es colectivo y no vamos a ir intercambiando cosas entre todos perfecto entonces vamos a ver una vez de tener aquí me dice equipo de Carlos que es sí Carlos Méndez ¿verdad? así es Inapre Nicaragua sí exactamente listo nos pidió inundaciones se las ganó porque los otros no hablaron Sinapre Sinapre va a trabajar el escenario subescenario inundaciones deslizamientos un dos tres por mí Costa Rica sí deslizamientos Juan Carlos démosle pues entonces Costa Rica es Carlos Alfaro y Sandra ¿sí? CNE ok colapso de infraestructura crítica o análisis de colapso se va con derrumbe de pero este es enfoque en infraestructura crítica por ejemplo fuentes guías el otro hace como una evaluación de daño sobre edificaciones viviendas ¿quién tiene colapso de infraestructura crítica? Edan 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 es ¿de dónde? José esto está duro si no hablan a ver José 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 Domínguez ¿sí? ¿Honduras? ¿Honduras? listo entonces tenemos Honduras con Edan yo creo que José Domínguez está escribiendo ¿sí? Honduras si yo busqué se llama José José Carlos Domínguez Andinos Copeco dice ¿Copeco? ¿lo mismo? bueno de Asesmen o sea evaluación de edificaciones viviendas como los daños dentro de las áreas urbanas ¿quién da ahí? Panamá estructuras colapsadas listo Panamá Sinafroc Sinafroc perfecto incendio estructural incendios estructurales todo lo afectado por incendios toda la afectación por incendios en sus marcas ¿quién queda? Salvador Guatemala también queda Guatemala y República Dominicana ya no un poco quedan tres entonces ¿qué dice El Salvador? ¿hay persona de El Salvador? o estamos poniéndole la tarea y no hay ninguno Melvin ¿está Melvin? Sí yo y a Melvin y a Claudia también la vi aquí están Melvin entonces nos queda incendios estructurales derrame de hidrocarburos o todo el componente de amenaza biológica nos vamos con incendios estructurales Rocío ¿hay inundaciones? Sí esa ya la tiene Sinapre ah ok ok listo derrame hidrocarburos y toda esa analítica queda acabo de coger El Salvador ¿cierto? entonces nos queda República Dominicana y Guatemala con red ¿qué nos queda? derrame hidrocarburos y todo todo lo que es amenaza biológica a ver las personas a ver si están Guatemala tenemos a Pablo ¿Pablo está? Danilo ¿Pablo o Danilo? ¿Ninguno está? Miguel aquí estamos ustedes de Guatemala Miguel Miguel ¿Cuál? ¿Qué da el camino o amenaza biológica? o a ver República Dominicana no me ha dicho tampoco no 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 siquiera la que está proyectando ahí está proyectando ¿quién? derrame hidrocarburos ¿quién? ¿quién? República Dominicana perfecto entonces Guatemala Guatemala amenaza biológica y vemos amenaza biológica que está interesante toda esa es lo importante es que recuerden de que el hecho que tomen un escenario no quiere decir de que no aprendan del resto van a entrar a todos los talleres lo que pasa es que obviamente que van a meter más concentración y energía en cómo desarrollar pero van a participar todos aquí la idea es que todos aprendan un poquito de todo todos vamos a aprender de todo pero hay que asignar una carrera puntual entonces les resumo estoy aquí consolidando dice que les preocupa a ver sin apro con mayor razón si con red no tiene experiencia ahora va a tener más más experiencia les vamos a ayudar vamos a buscarle los expertos puede ser de que el derrame de verdad no sea solamente en agua puede ser en agua pero puede ser un tanque gigante grande cisterna cualquier cosa ¿no? que se yo ok república dominicana incendio estructural el de el salvador ellos se llaman DGST DGST república dominicana se llaman TN también ya casi ya casi pasamos 7 minutos de acá sin apret en Nicaragua deslizamientos Costa Rica y todo este con red Guatemala con red listo listo gente vamos a proyectar cómo quedó son difíciles ahí logran ver entonces quedó con la acción de la estructura crítica Honduras él me dijo Edam pero aparece como copé todos derrumbes edificaciones y todo lo que es infraestructura viviendas edificios Sinafro Panamá incendio estructural El Salvador derrame hidrocarburos República Dominicana inundaciones Nicaragua deslizamientos Costa Rica y todo lo que es identificación de albergues autoridades de salud y corredor de inmigrantes estaría Guatemala perdón Rocío solo una pequeña corrección en el caso de Sinapre después de la letra E una D por favor gracias listo entonces la letra D verdad si así es la letra D de desastre de desastre igual igual que si queda mal me pueden escribir pero ya quedó así ya estas son las víctimas son víctimas de nada pero vamos a trabajar sobre esta idea vamos a mandar como oficialmente la conformación de los equipos vamos a crear los usuarios por equipo vamos a compartir la información en el portal vamos a ver la primera tarea sabiendo ustedes que estos son los escenarios vamos a compartir la información que se tiene también hasta ahora del simulacro para que vayan vayan ustedes sobre eso leyendo y también el link del portal que ese no se los mostramos pero que existe ya un portal súper interesante preparado ya por el equipo de este prenact donde resume estos escenarios que fue parte de lo que hemos comprado así que sobre allí vamos a vamos a qué a compartir toda la información listo sígame disculpa por favor la molestia lo que pasa es que acá nosotros tratamos de ingresar al tablero nos fuimos a nuestros correos electrónicos dimos un clic en el enlace y una vez nos redirigió hacia la plataforma como tal pero no logramos acceder al punto donde vos estás ubicada casualmente que es para hacer la tarea y comenzaríamos con el pie hinchado no queremos pasar por esa pena como hacemos en este caso no 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 qué es lo que pasa que no les deja editar no nos aparece absolutamente nada del contenido que vos tenés en tu pantalla exacto por lo menos en mi caso igual que Carlos acá nosotros vamos de CinePress yo no puedo ver o cómo llenar mi tarea en el tablero le di ingresar y me sale vacío tal vez no sé si nos reenvía quizás el enlace el link directo les voy a pasar sería excelente al whatsapp el link directo y ya con eso me validen si lograron entrar y he terminado de hacer la genial perfecto si seguimos con el inconveniente igual les regalaremos ahí una captura para que vean el inconveniente que tenemos con la plataforma ya mismo en este momento les voy a compartir por el chat el link y me van contando no hay problema yo estoy pendiente para ver si es algún tema que tengo que darles acceso listo gente por ahora creo que es todo Ricardo Elvis Francisco o gente de los equipos ¿cómo lo ven? ¿bien? todo está perfecto para esta primera cercanera esperemos que puedan participar pero sobre todo aprender mucho entonces cierre Rocío si nada muchas gracias a todos vamos a ir compartiendo la información por la plataforma los que vieron hoy las links como le estamos mencionando por recordarles pues las tareas que tenemos pendientes para que nos veamos el próximo taller es el 8 de marzo Elvis ¿estás segura? el próximo taller déjame confirmarte es es el 8 de marzo Elvis el 8 de marzo correcto a las 3 de la tarde también y ese día vamos a aprovechar para coordinar la primera sesión de expertos porque como ese día ya ustedes van a traer todas estas ideas más claras y vamos a empezar a conformar sesiones de expertos ¿listo? muchas gracias a todos disculpen que nos tomamos 13 minutos más buenas tardes disculpa Luis de Panamá yo sí quisiera hacer un aporte los talleres no se podrán cambiar ya que en Panamá es a las 4 de la tarde es hora de esta salida de las oficinas y la verdad yo en el transporte no voy a andar por el celular viendo pendiente de un taller o sea que no sé cómo se podrá arreglar esa parte yo también estoy en Panamá pero no sé esto Elvis está parte de las horas sí podríamos hacer en el transcurso de llegar al 8 una evaluación con respecto a todos los participantes porque la mayoría de los países tienen estándar el horario hay más menos 6 que menos 5 que menos 7 entonces pero nada está escrito en piedra vamos a ver qué pasa porque también depende de la comunicación enviada oficialmente a cada una de las instituciones a los directores ¿verdad? entonces los directores dieron también una un visto bueno habría que consultar pero vamos a ver qué pasa de aquí vamos a estar atentos a la comunicación gracias bueno que tengan excelente día y resto de semana muchas gracias a todos un gusto saludo a todos gracias un gusto a todos que tengan muy buenas que tengan muy buenas que no nos vamos a ver Gracias.